¡Retrocedan! ¡Tengo una pistola de precios y no tengo miedo de marcarlos! ¡Eso! ¡Ya valieron madres! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo que corres amigo? ¡Amigo! ¿A dónde vas amigo? ¡Vas a caer, loser! ¡Oh, me-! ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Deben de estar locos, ese desgraciado drink sa cohetes! ¡Acercate viejo, acercate! ¡가요! ¡Dale! ¡ON LA SIGLA! Buen intento, baboso ¿Lo puedes? ¡Es La Victoria con baterias! ¿Caíste? ¡No mames, te la creíste! Que alguien me explique qué es esto porque yo ya no puedo más, ¿eh? Yo ya no puedo más ¡Ya basta, Freezer! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Mira que no me gusta la violencia, ¿eh? Pero a veces es que es necesaria Mi momento ha llegado ¡Quedes como un tonto anoche! ¡Pendejo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Tanto era a mí! ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! Eres ciego, McFly. ¿Estás pensando lo que yo, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! ¡Yo por ahí no paso! ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Me avergüenzas, Beans! ¡No, ya vale, madre! ¡Corre, no mires atrás! ¡Aroba! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Ah, me escasí me cago del susto! ¡Noooo! ¡Estoy en la ventana! ¡Murió de la forma más macha posible! ¡En la ventana! ¡Ah! ¡Estoy en la ventana! ¡Jajaja! ¡Recúperate de eso, pedazo de chatarra! ¡Que estoy solo! Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas Corre, Eddy, corre ¿Por qué me persigue la desgracia? Dios mío, señor Sarani Ayuda, ayuda, que tengo encima a los cuatro Te voy a matar, maldito infeliz Tráiganme a Thanos Por favor, llámenme a la policía Me están matando Detente enemigo Podría ser el fin del hombre araña Creo que el estafador resultó estafado El corazón de Jesús está conmigo Tú demuestra quién manda, coña No tengo elección Nos volarán en pedazos Elruido Elruido Exponso Un rat de räón Stır Un rat de deizing Un rat de accommodate Un rat dealfeld Dos monadenos Dos monadenos Elroido Entra агote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!